Hola, mi nombre es Ramos Vélez, y te invito a que veas mis videos, en donde te mostraré las ideas e inventos que he estado acumulando a lo largo de los años. Te esperamos. ¿Qué tal amigos? Como pueden ver, acá hay una hermosa plaza, bien iluminada, con bancos, con mesitas, con árboles, con pajaritos, con hojitas, con todo, ¿sí? Pero, pero, ¿qué es lo que pasa? No se puede visitar porque la puerta está cerrada, ¿eh? La puerta está cerrada. Y es una pena, porque yo aprovecho para, a la noche, pasear un poco, ¿eh? Aprovechando que acá cerca hay dos comisarías, y que es un barrio bastante tranquilo, ¿eh? Y la gente, por ejemplo, viene a correr, ¿eh? Pero no puede correr por la plaza, tiene que correr por afuera, ¿eh? Este, y es una pena, ¿eh? Es una pena, porque está, incluso hasta le han renovado la iluminación, ¿eh? Y bueno, ahora usan todo LED, ¿vieron? Todo LED, es como la moda del momento, todo LED. Pero bueno, esta plaza tiene cosas muy, muy raras. Por ejemplo, allá, no sé si pueden ver, hay, digamos, una especie de baño, baño químico, ¿eh? El baño químico está solamente para, a los efectos de hacer marketing, digamos, ¿eh? Para que la plaza quede más linda. Pero, en realidad, está cerrado todo el tiempo, ¿eh? Tiene un candado para que nadie lo use. Bueno, la puerta, por supuesto, está cerrada, ¿no? Este, pero el baño, el baño químico, este que está acá, EcoSun, ¿eh? 48460995, no se puede usar, ¿eh? Está impecable, está a 9 o 0 kilómetros limpito, ¿eh? Quizás nunca se usó en la vida, ¿eh? Y el, el, el número de serie es 6352. Y, y bueno, incluso tiene seguridad, o sea, teóricamente tendría que tener seguridad, ¿eh? Pero yo nunca vi a nadie acá de seguridad. Este, ¿y por qué pasa esto? Y bueno, porque es políticamente correcto tener un baño público, ¿eh? Ahora, que el baño público no se puede usar, no importa, no importa, ¿eh? Se paga, o sea, la ciudad, yo estoy seguro de que paga, como si, este, todos los días vinieran a, a, digamos, a cambiarlo, y a renovarlo, y a mantenerlo, ¿eh? Alguien cobra eso, pero bueno, qué sé yo, ¿viste? En Argentina todo es así, todo es una, es un país de apariencias, ¿eh? Nada, nada es lo que parece, ¿eh? Nada es de verdad. Este, así que bueno, esas eran las cosas que les quería mostrar, y me revienta, me revienta que yo tenga que pagar una plaza y que no la puedo usar, ¿eh? Tiene todos los bancos, tiene juegos para chicos, tiene todo, ¿eh? Una fuente, pero no se puede usar, no se puede usar, ¿eh? Este, así que bueno, amigos, eso es todo, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? Eh, ayer les expliqué cómo, eh, si, digamos, no podía entrar a la plaza, ¿no? Hoy viene más temprano a la plaza, puedo entrar, pero el problema es que ahora no puedo salir, ¿eh? Como pueden ver, son las, eh, 8 y 20, 8 y cuarto, más o menos, ¿eh? Y, y bueno, y estoy acá, del lado de adentro, o sea, ayer estaba del lado de afuera, pero estoy del lado de adentro, y me cerraron, me cerraron todas las entradas, ¿eh? O mejor dicho, todas las, salidas, ¿no? Como pueden ver, y, bueno, ese es el lugar donde estaba ayer, ¿eh? Justamente, pero estoy del otro lado, así que no sé qué voy a hacer, si voy a llamar a los bomberos que me vengan a rescatar, ¿o qué? Bueno, por supuesto que en seguridad no hay nadie, ¿eh? Nunca hubo, nadie, o sea, esto nunca se usó, nunca se usó, ¿eh? Ahí, solo basura adentro, ¿eh? Y, y bueno, ¿eh? Todo cerrado, y ahí por allá hay otra puerta más, ¿eh? Allá, lejos, lejos, ¿eh? Tengo que caminar 100 metros, pero ya adivino que también está cerrada, así que voy a ver si me trepo por algún lado en la reja, vamos a ver, ¿eh? Esto, por supuesto, que da lugar a que yo les haga un juicio, ¿eh? Podría hacer un juicio, podéis llamarlo bombero, voy a hacer un desastre, pero, viste, en Argentina todo, todo es así, todo, todo, ¿eh? Te cierran la plaza, te dejan adentro y no te avisan nada Decís, señor, por favor, ¿se puede retirar? Que ya el horario de la plaza es hasta las 20 horas, bueno, listo, quedamos así No, no te avisan nada, ¿eh? Todo es políticamente correcto Cierran la puerta y te jodés Y chao, ¿eh? Y chao, ¿eh? Bueno, mi primer intento de escapar usando un globo aerostático me parece que falló rotundamente. Vamos a tratar de intentar otra cosa para salir de la plaza del terror. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se han dejado una salida justo por el lugar más oscuro y más tenebroso. Ahí está la salida de la plaza. Pero bueno, es así. En Argentina nada es lo suficientemente sorprendente. Te puede pasar cualquier cosa, cualquier cosa. Sobre todo si viene del Estado. Las instituciones son, miren... Se ve que alguno se recalentó y habrá también pensado que lo habrán encerrado. Y se recalentó y quiso forzar la reja. Por ahí la forzó lo suficiente como para salir. Y bueno, ¿con qué necesidad? ¿Con qué necesidad? ¿Por qué cierran las plazas? ¿Por qué? ¿Por qué? Si a la gente en Capital le gusta salir de noche y hay un montón de gente que está dando vuelta. ¿Por qué? No sé. Bueno, es así todo en Argentina. ¿Qué va a ser? Así que, bueno amigos, seguimos. Seguimos adelante. Les mando un fuerte abrazo. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse, compartir, comentar. En realidad este es un videito así como para descargar mi furia, ¿no? Está bien. Si no le quieren dar like, no importa. Bueno, les mando un abrazo. Gracias.